Este 30 de abril venció el plazo para el pago de refrendo vehicular 2015. La Secretaría de Planación y Finanzas reporta una atención de más de 177 mil beneficiados con un monto recaudado de más de 132 millones de pesos en impuestos. Hemos tenido una gran demanda y una gran respuesta de la ciudadanía al tener ingresos totales por más de 132 millones de pesos y un total de 177 mil 98 número de vehículos beneficiados aproximadamente. Este número de vehículos al que me refiero ha sido con el número de placas y contenencia. El número de placas específico supera los 194 mil placas. Acaba de mencionar que hay diferentes tipos de placas, de servicio privado, de servicio público, de discapacitados, o con capacidades diferentes, entre otros. Los más de 177 mil vehículos atendidos representan el 52% que están al corriente de sus pagos, de un total de más de 339 mil dentro del padrón vehicular. Es muy satisfactorio puesto que estamos arriba de lo que estimamos en ley de ingresos por bastante y en términos de ingreso tenemos mucha diferencia por lo que hace a altas. Cabe recordar que el programa fue diseñado para no cobrar las placas, a excepción de los vehículos que provienen de otras entidades o aquellas altas al padrón vehicular, de manera que fueron gratuitas las placas para todos aquellos que pertenecían al padrón estatal. Para los que no realizaron el refrendo hasta el 30 de abril serán acreedores a multas. Tenemos que hacer mención de que al término de este mes lo que los propietarios de los vehículos han dejado de tener acceso es al poder contar con no pagar multas, recargos ni actualizaciones. Y todo lo que resta del año podrán hacer sus trámites de regularización de sus unidades sin pagar tenencia y sin pagar placas. Lo que a partir del día posterior al 30 de abril corresponde es que paguen multas. Las multas son, en términos generales, de 409 pesos en el caso de autos por cada ejercicio fiscal, 819 pesos en el caso de las camionetas y 204 pesos en el caso de las motocicletas. Por último, recordó que el beneficio del subsidio a la tenencia en vehículos con un precio menor de 550 mil pesos y las placas gratuitas continuarán todo el año. Leonel López, Sistema de Noticias.